Música Cerca de 2.100 alumnos de la institución educativa número 101 Shuhi Kitamura de Santa Anita fueron beneficiados con la campaña de salud gratuita que organizó la Municipalidad de Lima el pasado 12 y 13 de diciembre Esta jornada fue realizada a través del Sistema Metropolitano de la Solidaridad que en esta oportunidad brindó los servicios de psicología, odontología, nutrición y consulta médica La Dirección de Salud de Lima Este también participó de esta actividad y atendió en las especialidades de inmunizaciones, promoción de salud, educación en tuberculosis, odontología y nutrición Este evento se está desarrollando con gran atención y con gran interés sobre todo de los médicos que nos han dotado de solidaridad Con esta campaña no solamente estamos viendo lo que es la prevención de la tuberculosis sino también en el desarrollo de crecimiento desarrollo de cómo utilizar también las loncheras que realmente sea una alimentación balanceada Cabe señalar que esta actividad se realiza luego del compromiso asumido por la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán Luego que la directora de este colegio le solicitara esta jornada de salud a favor de los alumnos con menos recursos económicos Los alumnos pasaron por las diversas especialidades médicas y agradecieron esta iniciativa de la Municipalidad Metropolitana Muy bueno porque esto va a ayudar a que los alumnos sepan si tienen TBC o no y además pueden salvarse muchas vidas a través de esto ya que los alumnos, o sea, al no contagiarse con el TBC pueden evitarse la enfermedad Allá que le agradecemos, porque esta es una buena campaña porque algunos no tienen condiciones para ir a hospitales para atacar Bueno, está bien, ¿no? Porque así podemos prevenir en todos los alumnos y prevenir así también el contagio de la TBC en el colegio Debido a los casos de tuberculosis presentados en este colegio y en las zonas aledañas la Distalima S realizó exámenes a fin de detectar personas con esta enfermedad a fin de evitar que los estudiantes estén expuestos a su contagio Aparate con esta enfermedad